Bueno, gracias a la tecnología, porque yo me quedo en casa, ya sabes que tú tienes que hacer lo mismo, pero eso no detiene que nosotros conversemos con amigos y que sepamos qué está pasando con la industria, y además con una súper buena noticia que nos va a ayudar a entretenernos en casa. Con Miguel Valladares y Cachín, Carlos Acá, hola amigos, ¿cómo están? Bien, hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Miki. Miki se quedó con el lado. Ahora ustedes nos querían comentar que hay una posibilidad y una novedad para no solamente entretenernos en nuestras casitas, sino que ayudar también a toda la gente que trabaja en el mundo de todo lo que es producción de cine y televisión, que como se han parado todas las películas, están en un momento muy difícil porque se han quedado sin chamba. Entonces, nosotros dedicándonos a nuestro rubro, a ustedes se les ocurrió una posibilidad de ayudarlos. Cuéntenos cómo es esto. Bueno, te cuento un poco. Básicamente dentro de todas las acciones tanto internas a nivel de empresa como Tondero, estamos también haciendo cosas externas para ayudar a aquellos que viven del rodaje, de los rodajes de producción en producción que ahora mismo se han quedado sin trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es poner al servicio de, digamos, de una plataforma, en este caso Neptune, con la cual hemos hecho una alianza estratégica para estrenar el show Asumare, que es el show donde parten tres de las películas más taquilleras de la historia del cine peruano. Y pues queríamos poner esto al servicio para que podamos ayudar a toda esta gente, levantando el material, poniendo un monto bastante simbólico para que la gente no solo pase un momento divertido en casa, sino también ayudar a nuestro sector. Sábado a las 7 de la noche, me imagino que un ratito antes tengo que entrar a la web y conectarme. ¿Cómo es el proceso? A ver, cuéntame. Sí, el sábado todo el público puede entrar a partir de las 7 p.m. a www.nepsum.com.es y va a aparecer un landing del show, donde la gente va a poder entrar, donar, en este caso comprar el show que cuesta 15 soles, y para que lo puedan disfrutar en familia. Hay absolutamente todas las formas de pago, tarjetas, en fin, todas. Y comprándolo, está apoyando con esta vista del show, que además de disfrutar en este momento de angustia que estamos viviendo, ahí está. Apoyo gráfico, muchas gracias. www.nepsum.com.es Y con eso, con todo esto recaudado... Ahí está el paja retondero, muy bien. Con todo esto recaudado, vamos a donarlo el todo, el 100% al sector, a la ayuda de toda esta gente que se ha quedado en el aire. El 100% de lo recaudado va totalmente para esta causa de apoyar a la industria. El 100%, sí, hemos hecho toda una alianza con la gente de Nexum, una alianza también con la pasarela de pagos. Obviamente, Tondero está donando todo el contenido gratis para que el público no solo pueda disfrutar del show, sino también ayudar a nuestro sector. El Estado está haciendo un esfuerzo bastante grande por obviamente salvar de alguna forma al país. Y creo que todos estamos comprometidos también para ayudar cada quien desde su lado a su sector. En nuestro caso, Tondero, Cachín, y todos los productores y directores que hemos reunido, actores que hemos reunido para esta campaña, todos se han sumado. Y la idea es ayudar. Ayudar a toda esta gente, técnicos, asistentes, vestuario, etc. Tanta gente que trabaja en nuestra industria, que vive de rodaje en rodaje, de producción en producción, y que se ven afectados, porque no sabemos cuándo esto se va a reactivar y cuándo va a tardar realmente en que volvamos a trabajar, en que volvamos a grabar una película, en que volvamos a estrenar. Y Carlos, es el show que se grabó en un espectáculo en vivo con público, que es el que un poco inició toda la onda después de pasar al cine, pero es tu show clásico y original, el de A su Madre, el primerito. Sí, pero es el último. O sea, es el último que hicimos a nivel masivo en el Parque de la Exposición, para 5.000 personas, y la idea era filmarlo completo con 8 o 10 cámaras, grúas, un montón de despliegue tecnológico con pantallas multimedia, y la idea era, de alguna forma, tener material para meterlo en la película, pero nunca se utilizó. Entonces se quedó bastante tiempo, ya años que está guardado, pero es el show de más de 3 horas completo, que nadie ha visto, porque obviamente todo lo que se anda viendo por ahí ha sido grabado con celular en el Satchmo y en algunas presentaciones que he tenido, pero esto está grabado profesionalmente para poder ser apreciado desde varios ángulos, cosa que normalmente no suele pasar. Cuando se graba un espectáculo, se graba a veces de un lado y máximo de los costados, pero acá están cámaras por todos lados y es emocionante, emocionante poderlo disfrutar. Bueno, entonces este sábado se estrena a las 7 de la noche y vamos a dejar el link acá para que ustedes se conecten, hagan su donación. Son 15 soles, es como una entrada al cine, pero lo pueden tener siempre para disfrutar con la familia y aparte es una plataforma que tiene mucho contenido, buenazo, y ya pueden empezar a disfrutar desde allá. Así que, bueno, gracias por esa gran idea y por también ayudar a nuestra industria, pues muchachos. Van a poder tener la posibilidad de ver el show completo de más de tres horas con bailarines, con pantallas, conmigo, con los músicos, con el público y con mi mamá. Obviamente, claro. Ahí sale, ¿no? Sale tu mamá en un momento. Sale, 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 sale ahí dentro del show, entrando y caminando y en un momento que se cae también. Gracias por vernos. Nos vemos pronto. Gracias, amigo. Chao, chao.